la vida desde su base operacional de santander adelante con este estrategic command de la segunda guerra mundial world war en este interesante partido online que estamos librando contra andrés fa seguidor del canal que inauguró esta ronda de luchas contra seguidores ya sabes que si tú quieres jugar una partida no tienes más que dejármelo en la caja de comentarios nos ponemos de acuerdo en el juego cualquiera de los cuatro estrategic command en el bando que quieres escoger en el escenario que queremos jugar y con el tiempo lo iremos subiendo al canal lo grabamos y lo subimos al canal también invitarte a que te suscribas si no estás suscrito obviamente ya que le des like a los vídeos que no se te olvide de darle like dale 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 y ante todo que comentes que ellos con lo que de verdad me divierto respondiendo a vuestros comentarios bueno vamos a ver hay que tomarse esto con un poco de calma porque como la partida estuvo parada durante unos días estoy un poco despistado en por dónde ir así que nos tomaremos el juego con calma miraremos con calma lo que nos ha hecho andrés y trataremos de responder a ello con la mayor eficacia posible porque tiene un montón un montón de unidades de tierra a ver si conseguimos detener la marea en el este hay que tomarlo siempre con calma porque las fuerzas alemanas pegan que no veas ha sido la peor retirada de los holandeses que he hecho en mi vida espero que el submarino sobreviva pero la peor no encuentro palabras para decir lo malo que ha sido me va si me salva algo va a ser el mal tiempo porque me olvidado ese crucero esto es más adecuado que atacar de frente hacia lo que está haciendo andrés es lo que yo hago primero que hacerte con mejoras cuando tengas no por o ya subirás hacia hacia leningrado las veces que me da por atacar de mi grado que no os creáis que la atacó yo muchas veces bien yo creo que el en ingrado va a caer hablando de retiradas ineficaces hasta que me en ingrado es bien yo creo que el agua es ¿Cómo se me ocurrió retirarme hacia ahí? Bueno, veamos. Poco a poco. Hay mucho que cortar aquí. Lo primero, la fruta enemiga está dispersa. Portaaviones por un sitio, corazados por otro. Tal vez interesaría concentrar un poco. Sí, hombre. Ya sé que estaban cruzando por ahí. Bueno, veamos. Bueno, veamos. Bueno, no hay ninguna. Bueno, veamos. Vale. 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 Muy bien. ¿Seguís bloqueando un poco? ¿Seguís bloqueando un poco ahí? ¿Qué habrá aquí? Me pregunto yo. ¿Qué habrá ahí? Sí. siguiente turno tú vas a vengas y así que no mucho más por fin qué amargura por dios y 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 este uno arriba este uno arriba uff, que bien tú has sobrevivido tú te pones aquí todos los cazas uno arriba y que vamos a necesitar así que lo más rápido posible para allá el armamento naval aquí te tengo ida y vuelta me da la sensación de que a ti se me está olvidando que misión tienes armamento naval armamento naval vale, vosotros os retiráis un poquito salisteis a intentar cubrir así que ahora ya volvéis a casa y tú a tope así que el dinero británico se acabó queda el dinero indio bueno, aquí era para intentarlo era para intentarlo bueno, los indios que aguarden ese dinero nuestros amigos de China sonido Ok. Hay que seguir golpeándole. No queda otra. Podría haber sido mejor, la verdad A ver, déjame ver si puedo recuperar algo Uh, sí, un ejército ¿Por qué? Dime que estoy investigando Y, uff, sí Vale, lo que queda para ti Tú vienes todo lo rápido que puedas hasta aquí Vale, china, hecha Usa Cuecaisland y Misway Esperamos este Y, uff, sí Y un segundo que creo que no estoy investigando una cosa Sí, estamos ahí yo Y, uff, sí Seguimos recuperando Porque aquí necesitamos nuestra flota Lo más rápido posible, bien preparada Chico de Morito Chico de Morito Chico de Morito Y ya está. Vale. No vamos a comprar... Espera. ¿Tú a dónde ibas exactamente? ¿A dónde ibas tú exactamente? ¿A Naru? Ocupado. ¿Tú a dónde ibas? Vale, investigación de nuestro amigo americano Bombardeos pesados, fuertes, avanzando aquí también Podemos meterlo aquí, pero yo creo que nos interesa este O incluso este Son 200, sabéis lo que os digo, que vamos a dar uno aquí Y otro aquí Bueno, nuestros amigos de la Unión Soviética Vale Por ahora vamos a soltar a este Y vamos a coger a ese Mejor que este A este Entonces tú Trash Vamos a cogerir Este Tal vez deberíamos de llevar una aquí Vamos a cogerir Vamos a hacer falta Vamos a cogerir Sí, me quedo más tranquilo así Me quedo más tranquilo así Mi investigación con nuestros amigos soviéticos Infantería en ello Infantería en ello Antitanque en ello Tanques avanzados En ello Mando y control en ello Vale Y vale Defensa antiaérea también en ello Os toca comprar Por ejemplo Por ejemplo Recuperamos este Por ejemplo Recuperamos este Bueno, venga Ahí se va bastante bien Todo esto en el 42 No nos quejamos Madre mía Madre mía 93 unidades Pero ¿Por qué tiene tantas unidades? ¿Por qué tiene tantas unidades? Italia Italia 18 Japón 54 10 avioncitos Dos avioncitos Dos avioncitos Seis avioncitos 19 barquitos Por cierto Siete barquitos 22 barquitos Por cierto Madre del amor hermoso Lo que se nos está olvidando Vamos a ver hombre Que te vuelvo a olvidar aquí Para que te maten Llueve demasiado No vamos a intentar meternos ahí Hay que mejorar nuestros portaaviones británicos Te quedas ahí todavía Nos queda una cosa por mirar Bueno Vamos a ver si Alemania investiga algo No Alemania no investiga nada Ni mete más diplo Japón Mete otra de diplo E Italia Nada Bueno Pues hasta aquí chicos Y ¿Quiénes? 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 Vale. ¿Qué habrá en Roma? Estamos investigando ya en plan con los ingleses, ¿no? No, hay que meterle más guerra anfibia a los ingleses. Son los americanos. Hombre, podríamos montar una invasión desde aquí. Aunque la verdad me parece demasiado osado, ¿eh? Pero bueno, ya lo veremos. Bueno, chicos, sin más se despide... ¡Uh! ¿Cómo que sin más se despide pavía desde Cantabria? Calma, hay que guardar y pasar de turno. Si no, esto no lo enviamos. Vamos allá. Vale. Sí, los queremos los polacos para los ingleses en Medio Oriente. Bien. Vale. 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 Bien. Ahí ha ocurrido, hombre. Bien, ese me va a ayudar, ¿eh? Mucha arma de infantería nivel 2. Pues nada, tu turno, Andrés. Sin más se despide pavía desde Cantabria. Bien.